Bienvenido a Buenos Días Cripto, me llamo Ronnie Rorick, soy de Alemania y desde aquí te traigo cada día lo más relevante del mercado de las criptomonedas, hoy con muy, muy, muy interesantes noticias y te aconsejo que ya te hagas el final porque en el final voy a mostrarte un tip secreto, un consejo secreto de una moneda que ayer por casualidad encontré. Es algo nuevo que están haciendo y algo que puede realmente multiplicarse por 100, está todavía muy, muy, muy barato, pero ya empezó el hype hoy, desde ayer hasta hoy, ya hizo 100%, se dobló desafortunadamente, la encontré demasiado tarde, pero bueno, creo que hay mucho, mucho, mucho crecimiento todavía. Si todavía no estás suscrito a mi canal, ve para abajo, suscríbete, suscríbete ahora mismo porque aquí en los próximos meses te voy a traer pura información que es para ti ganancia, 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 ganancia. No te estoy vendiendo nada, simplemente te doy información totalmente gratis. Yo lo hago todos los días por toda mi comunidad, pero dame un like, comparte también mi contenido con toda la gente que tú sabes que quieren saber de cripto y estoy tratando aquí de enseñar a toda la gente cómo pueden ganar con criptomonedas sin meterse en fraudes, estafas, pirámides o lo demás. Entonces, entramos a contenido. Hoy va a ser un poco diferente. Yo he recibido muchos mensajes. A la gente le gustan mucho los análisis que yo hago y le gustan mucho los consejos que yo les doy a través de las cuales pueden tomar una decisión. Acuérdate que siempre digo yo no soy asesor financiero. Yo no te puedo decir qué debes de hacer y qué no debes hacer. Yo te hablo de algunas cosas que yo hago, como hoy te voy a enseñar cosas que yo hice y entonces tú puedes hacer tus propias investigaciones y tomar una decisión. Entonces, voy a enfocar desde ahora más y más y más mi contenido en estos análisis, en estos consejos exactos o estas monedas que yo estoy comprando porque pues está muy bonito si tú sabes que en un pueblo en El Salvador aceptan ahora Bitcoin, pero realmente no es nada que te puede llenar el bolsillo. Lo tengo también muy claro. Sin embargo, todas estas noticias que son muy, muy, muy trascendentes, los voy a traer como ayer el gran hack en Twitter de cuentas como Barack Obama, como Joe Biden, como Elon Musk, Bill Gates, de Apple, de Tesla y de todas estas empresas. Entonces, voy a enfocarme más en presentarte aquí monedas y tampoco ya no voy a entrar mucho en todos esos mercados. Y claro, Bitcoin y Ethereum siempre lo vamos a mirar. Bitcoin subió muy ligeramente 0.2. Ethereum bajó también ligeramente. Ahorita Bitcoin está como atrapado en un triángulo, en un triángulo está atrapado y tiene que ahorita decidirse qué va a hacer, va para arriba, va para abajo. Yo creo, yo supongo, yo tengo mis trades todos dirigidos hacia una pequeña bajada, hacia 9000 todavía. Muy buen momento para acumular y ya después creo que viene la explosión. Hay dos, digamos así, hay muchos indicadores que te pueden dar una idea de lo que puede pasar. Por ejemplo, hay las bandas de Bollinger Bands en inglés y cada vez cuando los Bollinger Bands se hacen muy, muy cerca uno del otro. Lo puedo enseñar ahorita a ver si tenemos aquí los Bollinger Bands. Yo creo que no. Sin embargo, voy a ver, voy a ver. Vamos aquí, 180 días. Bueno, ahorita aquí no, aquí no se puede hacer nada. Tendría que entrar en TradingView. En fin, en los Bollinger Bands, siempre cuando se hacen, vienen muy cerca, hay un movimiento muy, muy, muy brusco. Tanto para arriba como para abajo. Ahorita el mercado, los demás indicadores y toda la situación que estamos viviendo ahorita indica que va a ser para arriba. Sin embargo, sí puede ser que todavía tarda o va un poco para abajo. O déjame ver aquí, te voy a encontrar, te voy a enseñar los Bollinger Bands. Aquí estás viendo que los Bollinger Bands están muy, muy, muy cerca aquí y ahorita Bitcoin tiene que hacer algo, tiene que hacer algo porque tú básicamente estás viendo que Bitcoin está atrapado ahorita aquí en un triángulo. Bueno, no te lo voy a hacer muy profesional, pero para que más o menos tienes una idea, está atrapado aquí en este, bueno, en este triángulo tú estás viendo baja, sube, baja, 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 sube. Sí, y ahorita tiene que hacer algo aquí, va para arriba, va para abajo. Creo que vamos a ver otra vez aquí estos precios que son 9,000 más o menos, puede ser. Sí, 9,000, 9,100 y ya entonces va a subir y ya va a empezar el bull run de los quién sabe cuántos meses. Siempre ha sido así, pero no es una garantía, entonces no te confíes mucho en eso. Yo en este momento tengo una posición en Bitcoin. La tengo, pero no estoy atento con todo mi capital como lo haría cuando yo estoy ya viendo que empezó este mercado, pero bueno. En fin, ¿de qué quiero hablar hoy? Algorand, algo. Yo he invertido en esta moneda hace un tiempo atrás, la estoy comprando, vendiendo, comprando, vendiendo, pero ahora pues están haciendo muchas, muchas, muchas alianzas y eso siempre le gusta a la gente. Cuando ven que hay alianzas, cuando hay grandes empresas que lo están aceptando, saben que el precio sube, el mismo mercado, el sentimiento en el mercado es positivo y la gente compra porque compran sube precio. Ahora, Coinbase, Coinbase ha dicho ayer que ofrecen o puedes comprar a través de Coinbase Algorand y eso siempre está muy, muy, muy. Eso, cada vez que dicen eso, una moneda se dispara. Ojo, ya subió bastante. Creo que van a entrar también en una fase de consolidación. Entonces, te voy a mostrar ahorita eso aquí también, Algorand. Yo esperaría si quieres comprarla. Ahora, te puedo asegurar que si tú lo ves a largo plazo, a cinco años, sí, puede todavía subir, pero si tú ves que ya subió bastante, estaba aquí 27 centavos y actualmente subió hasta 36 centavos. Bueno, todavía está buen precio, pero si tú ves, estamos hablando aquí de los últimos siete días, estaba 24 centavos. Hablamos de los últimos 30 días, sí, entonces, sí, está bastante alto. No es buen momento de comprar si tú estás buscando hacer trading a corto plazo, pero si tú lo ves a dos, tres, cuatro, cinco años, no, hombre, ni pensar. Entonces, Algorand, algo que yo te recomiendo, que lo mires de cerca, lo investigas y a lo mejor inviertes un poco en esta moneda. Luego, Chainlink. Chainlink ahorita va a ser usado por una blockchain que está ligado a los e-sports. E-sports, ¿sabes? Los deportes electrónicos, sí, ya hay competencia inclusive de eso, juegos por internet. Entonces, aquí dicen, blockchain platform, Cardinian Chain, is onboarding Chainlink, está aceptando Chainlink. Como una solución de Oracle, bueno, como una solución de Oracle, ¿no? O como dicen Oracle, Cardinian Chain will start on using Chainlink. Cardinian Chain va a empezar a usar Chainlink para obtener data from Live Sports, ¿sí? Y otro data de Vietnam, de vietnamenses proveedores para el e-sport. ¿Cómo te puedes imaginar un Oracle? Un Oracle muy, muy sencillo. Vamos a decir si, por ejemplo, tú tienes un, una blockchain. En esta blockchain, tú dices, bueno, eso es un seguro, ¿no? Es un seguro y ese seguro dice, bueno, cuando se quema la casa, tú automáticamente recibes esta cantidad de dinero, ¿sí? Ya no necesitamos seguro, simplemente cada uno paga en un smart contract su parte que le toca y cuando se quema la casa de uno, recibe tal cantidad. Eso se establece antes en un smart contract. Todo eso va a ser así, no te asustes. Pero entonces, tiene que existir una manera de que el blockchain reciba una señal y una confirmación de que tu casa se quemó, ¿sí? O una apuesta. Si tú, como en este caso, apuestas y dices, bueno, yo apuesto que Bayern Múnich va a ganar al Real Madrid. Ojalá no haya aquí fanáticos de Real Madrid que me van a poner malos comentarios. En fin, ¿cómo va a saber el blockchain? ¿Quién ganó? Si el Bayern Múnich o Real Madrid. Y para eso existen los Oracles. Y una solución, Oracle ofrece Chainlink. Pues es una moneda que yo he invertido una gran parte de mi dinero y yo estoy seguro que va a subir mucho, 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 mucho más que ha subido en los últimos momentos. Yo vi a Chainlink, ¿cuánto costaba? Creo que ni llegaba a 4 dólares. Ahorita, entre 7, 8, 9 va a tocar. Yo tengo ya mi posición en Chainlink también tomando ganancias a 8.75. Y estoy esperando de llegar. Todavía no ha subido tanto, pero bueno. En fin, esta es una noticia y como yo te dije, siempre cuando hay ese tipo de cooperaciones, le gusta mucho la gente. Y tanto los fanáticos de Chainlink, ¿sí? De la moneda, como los fanáticos de la otra empresa de aquí, de los esports. Los dos van a crear un hype. Y la moneda puede subir a corto plazo, a largo plazo, de todas formas va a subir. Pero a mí, como yo hago day trading, como yo compro y vendo, compro y vendo, tanto yo manualmente como un robot que tengo, está muy interesante este tipo de informaciones. Y puedes tú, si tienes un poco de capital y quieres empezar de hacerlo, invertir 100 dólares y poner tu orden de venta exactamente al doble del precio, esperar hasta de 100 a 200, ¿sí? Cuando te salió bien, pues buscas otra moneda, haces lo mismo, compraste 200, haces 400, haces lo mismo de 400 a 300 y ya sucesivamente hasta llegar a un millón. Muy sencillo, ¿no? Entonces, no va a ser muy rápido, pero va a ser posible, créeme, en el mercado de criptomonedas. Todo es posible. Y aquí, quédate pendiente, suscríbete al canal, también ayúdame a tener más y más suscriptores. ¿Por qué? Porque entre más suscriptores tengo, pues más me puedo dedicar a ese trabajo, más puedo investigar, más puedo descuidar a lo mejor otras cosas que todavía estoy haciendo y darte más y más y más informaciones de monedas sobre las cuales nadie habla. Y aquí lo ves, ¿ok? Entonces, perfecto. Ahorita, te dije, si te quedas hasta el final, te voy a dar unos muy buenos consejos, muy buenos consejos que te pueden hacer ganar un buen dinero. Antes que nada, mira, yo ahorita en este momento también estoy invirtiendo, estoy acumulando dos monedas de las cuales yo creo que van a tener un aumento enorme, aunque en este momento no están muy, 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 digamos, no tienen mucho movimiento. Aquí Ethereum, la mamá de los altcoins, ¿sí? Si tú la ves, ahorita de un año, realmente no he hecho gran cosa, ¿sí? Estaba a 284, llegó hasta 13 de marzo a 130, 110, perdón. Sí, actualmente está como yendo a un lado, subiendo, bajando, subiendo, bajando. Y precisamente por eso yo creo, yo creo, si tú ves el chart completo, mírate, eso es Ethereum. Eso es Ethereum. Aquí costaba 13 dólares. Aquí costaba, wow, 8 centavos. Un dólar, dos dólares. Mira, costaba, bueno, ¿cuánto cuesta Chainlink hoy? Chainlink cuesta 8, bueno, nunca costó 8 dólares, ¿ok? Bueno, aquí, por ahí, por febrero, 6, 6 dólares en febrero 2016, febrero 2016, ¿sí? Bueno, aquí, 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 3 de marzo, 3 de marzo, el 3 de marzo, Ethereum tenía el precio más o menos de Chainlink, más o menos, el 3 de marzo, 2016. 16, ¿llegamos al pico? Ok, el 13 de enero, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octobre, novembre, diciembre, enero, 10 meses más tarde, 10 meses más tarde, cuesta 1,448 dólares. 1,448 dólares. Ahora imagínate, si tú hubieras comprado, valiente, 10,000 dólares Ethereum, 10,000 dólares Ethereum, hubieras tú comprado, por 10 dólares, 1,000 Ethereum, 1,000 Ethereum, en marzo 2016. En enero, ah, perdón, 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 son un año, un año y 18 meses, un año y 10 meses, entonces son 22 meses, 22 meses, de 10,000 dólares, 1,000 Ethereum, 1,000, casi millón y medio de dólares, millón y medio de dólares, y no es lo que yo te digo o que te quiero hacer creer, esos son datos del dominio público, ¿sí? Entonces, mira, si tú ves aquí, inclusive, inclusive, vamos a decir aquí, el 12 de febrero, el 12 de febrero, el 12 de febrero, 12 de febrero, 2016, si hubieras comprado 10,000 dólares Ethereum, hubieras comprado 2,000 Ethereum, 2,000 Ethereum, porque costaba 5 dólares, 2,000 Ethereum, hubieran costado, exactamente, dos años después, 2.8 millones, 2.8 millones. ¿Tú me puedes enseñar algún negocio que, de 10,000 dólares, te hace 2.8 millones de dólares, en dos años, sin hacer nada, solo mirando el techo? Si tienes un negocio, pónmelo inmediatamente aquí, abajo, por favor, yo quiero entrarle, pero, para que tú entiendas, ¿en qué estamos aquí? Ok, ¿por qué te digo eso? Ahorita te lo voy a explicar. Bueno, Ethereum, yo veo totalmente, tú ves aquí, llegamos, luego llegamos aquí, llegamos a 700, aquí todavía estamos a 313, y ahorita, ¿ahorita dónde estamos? Estamos a 239. Yo estoy acumulando, yo estoy acumulando aquí Ethereum, y mucha gente no cree en Ethereum, y piensan que, por lo que está pasando, por el tema de, de, de que no han podido hacer su, 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 actualización, su modificación, que no va a subir, pero todas, todas las monedas DeFi están basadas en Ethereum, entonces, yo creo que aquí, inclusive, creo que, puede pasar lo mismo otra vez, si hoy tú compras, por 10 mil dólares, Ethereum, 10 mil dólares Ethereum, ¿sí? Entonces, te van a dar, ¿cuánto? Dos Ethereum, cuatro Ethereum, te van a dar por, por mil, ¿cierto? Cuatro Ethereum, te van a dar, por mil, sí, es decir, por 10 mil, te dan 40 Ethereum, 40 Ethereum, quiere decir, que Ethereum tiene que llegar a 5 mil, para que tú te hagas millonario, 5 mil, ah no, perdón, a 2 mil 500, nada más, a 2 mil 500, ¿crees que es posible? Ah no, ¿a cuánto? ¿a 25 mil? 25 mil, perdón, 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 tiene que ser a 25 mil, yo lo veo muy posible a 25 mil, ¿por qué? porque, acuérdate, Ethereum llegó a 1.700, cuando Bitcoin costaba 20 mil, ¿sí? Vamos a decir, es, la mitad, perdón, 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 es más o menos el 10%, el 8%, ahora, el Bitcoin puede subir a 100 mil, a 150 mil, 170, a 180 mil, ¿sí? Entonces, es posible que pase eso, ¿sí? Nada más para que lo tengas en cuenta, perfecto, ahora, la otra moneda, que también, creo que va a tener, un aumento, un aumento brusco, en los próximos días, semanas, años, no hoy, ¿sí? Pero es Monero, Monero es, realmente, algo muy parecido a Bitcoin, muy parecido a Bitcoin, una moneda que me gusta mucho, 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 ¿por qué? porque no tiene realmente una empresa atrás, una figura atrás, que puede ser afectado, que a su vez afecta a la moneda, muy independiente, muy descentralizado, y la verdad, algo que me gusta mucho, su visión, y mira, vamos a ver aquí, a ver si llegamos, es muy difícil siempre, ok, llegó a 524 dólares, 524 dólares, ahora, mira, hoy cuesta, 67, digamos cuesta el 8%, ¿sí? Vamos a decir fácil, fácil, se puede, para llegar a, a este, a este nivel otra vez, multiplicar por 10, imagínate, tienes mil dólares, haces 10 mil dólares, a lo mejor no se multiplica por 10, a lo mejor, por 5, o por, quién sabe, por cuánto, pero, es una moneda, que yo, eh, empiezo a acumular, desde ahora, ok, eh, aquí, Basic Attention Token, si tú no sabes qué es eso, eso es, el, la moneda, del browser, Brave, Brave, es un, un, aquí lo ves, aquí abajo, yo lo estoy usando, si quieres registrarte en Brave, dime, te mando el enlace, eh, tú puedes, básicamente, aquí, ver, todo tu contenido, no te permiten, no permiten, eh, hacer publicidad, y acumulas, por lo que tú estás, usando aquí, la moneda BAT, tú puedes, pagar, gente que tú ves, tiene un buen contenido, tú, cuando tú eres creador de contenido, te pueden pagar en BAT, y es una moneda que ha hecho, muchas, muchas, muchísimas alianzas, con muchas diferentes empresas, y se habla mucho, sobre, sobre esta moneda, y todas las alianzas que está haciendo, entonces, eso también es una moneda BAT, B-A-T, eh, aquí te la voy a poner, B-A-T, Basic Attention Token, es algo que realmente vale la pena, de mirar de cerca, y, aquí ves, los movimientos, claro, ha aumentado muchísimo de valor, muchísimo, también en los últimos días, bueno, aunque está a 16 centavos, actualmente está a 27 centavos, todavía hay mucho, 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 juego, hacia, hacia arriba, entonces, eh, Basic Attention Token, es una moneda, que debes tú mirar de cerca, pero ahora, ahora, vamos a la moneda, que realmente, yo encontré, mirando, mirando en el lodo, y, por ahí, en esos exchange pequeños, se llama, How Do, How Do, yo la vi, ayer, estaba a 5 centavos, y hasta a, 69, ok, mira aquí, nada más, el día de hoy, los últimos 7 días, como ha subido esta moneda, los últimos 30 días, pero yo estoy muy seguro, que todavía, todavía, mira aquí, costaba, ¿cuánto costaba? costaba 0.05 centavos, medio centavo, y ya hoy cuesta, 7 centavos, bueno, yo, la he comprado, el proyecto, atrás de eso, es muy, muy interesante, aquí, entra, howdo.io, sí, eh, está escrito, todo el, eh, todo, 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 que están haciendo aquí, eh, lo veo muy, muy, muy interesante, voy a hacer un video, sería demasiado, largo, ahorita, para explicar exactamente, qué es lo que hacen, es una moneda, que, yo, estoy, ahorita, acumulando, demasiado tarde, no demasiado tarde, digamos, hubiera comprado, unos días antes, hubiera comprado, mucho más por el dinero, pero te digo, aquí hay una exchange, que se llama, X-Markets, una exchange muy pequeña, te, te voy a poner aquí, en los comentarios, un enlace, para que te puedas registrar, la puedes encontrar, y no entras en una, eh, exchange, o un enlace, que es una estafa, donde tú, eh, mandas tus fondos, y, y, y luego, pues, más nunca los vas a ver, entonces, aquí estás viendo, mira nada más, lo que hizo hoy, esta moneda, mira nada más, entonces, pues, quién sabe, si es buen momento a comprar, ¿por qué? Porque con este aumento, puede ser que va a consolidar, aun y cuando, si tú vieses el libro, de órdenes aquí, eh, las, las órdenes de ventas, están, mucho, 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 mucho más alto, en los, eh, 3,7, se vende contra Ethereum, si, y las órdenes se compran, mucho más pequeños, entonces, si tú ves aquí, estaban, eh, a, 0.001882 Ethereum, si, entonces, los, los órdenes de venta, la gente aquí, los traders los ponen aquí, encima de 3, 3, por acá, están vendiendo, entonces, pues, hay dos formas, hay dos posibilidades, yo, en la mañana, estaba poniendo órdenes muy bajos, por ejemplo, aquí, porque yo pensaba, bueno, tiene ahorita, un aumento, va, hace una corrección aquí, era antes una resistencia, la resistencia se vuelve el soporte, entonces, va a regresar aquí, pero, nada, eso, subió, entonces, ahorita, compré, más o menos, mil dólares, invertí, pues, obviamente, estoy dispuesto a perder esos mil dólares, no sé qué va a pasar aquí, sin embargo, yo creo, que se puede desarrollar, muy bien, y se puede, pues, multiplicar por 100, 200, 300, mil, tal vez, quién sabe, y como ves, estás viendo que aquí, estás subiendo, pueden pasar dos cosas, puede pasar que tú compras ahorita, y pum, va para abajo, y tienes que esperar hasta que sube, yo estoy seguro que va a seguir subiendo, o puede pasar que tú, no compras, esperas aquí abajo, y sube más y más el doble, y compras después solamente la mitad de lo que, realmente pudiste comprar como me pasó hoy, a mí, entonces, ahí, mira tú, investiga un poco, aquí estás viendo, todo lo que hacen, básicamente es, una red social, también, que están haciendo, y ellos están entrelazando, diferentes, hazte cuenta de lo que tú, puedes hacer en, Instagram, fotos, videos, tú puedes aquí, también hacer lo mismo, pero todo está descentralizado, nadie te puede bloquear, nadie, nadie te puede, censurar, y ese token, también están usando, para pagarse entre ellos, y, hay algo muy importante, tienen unas alianzas, muy, muy, muy fuertes, entonces, créeme, esta, esta moneda, sí, la verdad, tiene un, gran potencial, bueno, eso fue todo por hoy, espero que te gustó, hoy, este contenido, un poco más, porque me estaban pidiendo, 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 que no tantas, noticias, generales, sino, más bien, enfocado, en análisis, y, también, consejos, o, simplemente, información, sobre las monedas, que yo invierto, tú sabes que aquí, en el mercado de Kipto Medias, tienes que, estar dispuesto, de correr riesgos, tienes que estar dispuesto, de perder dinero, tienes que, tener paciencia, sí, hay day trading, donde tú puedes comprar, vender, comprar, vender, comprar, vender, todos los días, pero, nadie, tiene una bola de cristal, tú puedes comprar, y estar seguro, que mañana sube, y todos dicen que sube, y pum, baja, pierdes dinero, sí, entonces, aquí, es muy, muy, muy importante, que haces un buen, cálculo, manejar tus riesgos, sí, o, dejas hacer el trabajo, de un robot, como yo, actualmente, lo estoy haciendo, lo estoy configurando, lo estoy mejorando, todos los días, hoy, hice una configuración, de un, un bot, que, que no había, bien, configurado, porque tú, si tú, básicamente, contratas este bot, tú puedes, manejarlo, en diferentes formas, tú puedes decir, quiero un bot, que solamente, para mí, acumula bitcoin, entonces, él, va a comprar, vender, comprar, vender, comprar, vender, 100 diferentes criptomonedas, siempre contra bitcoin, compra bajo, vende alto, compra baja, vende alto, vende alto, y acumula, con eso, más y más bitcoin, tengo otro bot, donde yo quiero, hacer exactamente, lo contrario, donde yo quiero, acumular, la otra moneda, entonces, toma bitcoin, como base, o la otra moneda, como base, la vende contra bitcoin, pero para acumular, siempre, esta moneda, monedas DeFi, en especial, entonces, todo eso, te voy a compartir aquí, calma, todavía estoy en vacaciones, todavía, no me puedo, como ya viste hoy, también, no detenerme, en análisis, muy, muy, muy profundas, todo eso, lo vamos a tener, ya están por terminar, también mi página, donde encuentras, todo, 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 que tú necesitas, para tener éxito, en el mercado, de criptomonedas, tarjetas, donde puedes depositar, criptomonedas, formas, en que tú puedes, producir, tus propias criptomonedas, con tu celular, hay varios proyectos, que lo pueden hacer, uno muy, muy bueno, que te voy, a mostrar ahí, a dar acceso ahí, robots, para hacer trading, las mismas, bolsas, que yo mismo, he probado, y sé, seguramente, que, 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 que te prestan, un buen servicio, literatura, libros, libros, que yo he escrito, libros, que han escrito otras personas, también, te voy a ofrecer, equipo, ledger, billeteras frías, donde tú puedes tener, tú, tus monedas, gastos, donde nadie te los puede robar, tú sabes que en los bancos, pues, tú tienes tu dinero ahí, y si te dicen, ¿sabes qué? Demándame, no te lo voy a dar, pues, ¿qué haces? ¿Sí? Entonces, aquí, tu ledger, es tu banco, tu bolsillo, y nadie te lo puede robar, entonces, hay muchas cosas, quédate pendiente, ayúdame a crecer este canal, compártelo, también, voy aquí a analizar, y informar sobre, las diferentes estafas, que están haciendo actualmente, que te ayuda a ti, a tus amigos, a tus familiares, de no caer en eso, de no perder su dinero, entonces, ayúdame, dame un like, por favor, no te vayas sin darme un like, en los próximos días, voy a sacar más, 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 consejos sobre KiptoMask, en que yo invierto actualmente, y que tú deberías mirar de cerca, muchas gracias, arriba, abajo, ves todos los enlaces, que necesitas, de los exchanges, de las bolsas también, de mis libros, de mi canal, en Telegram, donde ya también, comparto, siempre, algunos consejos, algunas noticias, que sean, que son muy relevantes, para ti, si tú, quieres invertir aquí, en este mercado, y ganar dinero con este mercado, igual como yo, muchas gracias por verme, te veo mañana, cuando una vez más te digo, buenos días Kripto.